Yo le firmaría, claro, yo le renovaría. Mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho que creo que pocos entrenadores pueden hacer lo mejor que Carlos. Tenga razón. Yo he pedido la renovación de Carvajal hasta 2030. Nos hemos acordado en este sentido, de empujar un poco el club para renovar juntos. Pero pocas veces he visto a un entrenador salir tan tranquilo, tan cómodo, tan confiado, con tal dominio de la situación en una rueda de prensa. Yo creo que ha estado a punto de salir en batín de estar por casa, pantuflas de estas súper cómodas, afelpadas, de pelillo así como de conejillo de estas grises. Y si sabéis cual os digo, servirse tranquilamente un whisky de muchos años, encender un habano con total tranquilidad, subir sus piernas sobre la mesa y esperar cómodamente a que le lancen las preguntas que algunas han tenido bastante insidia, pero las ha toreado con auténtica maestría. Más que pensar en lo que no tenemos, es importante pensar en lo que tenemos, que de verdad están aportando como nunca se esperaba. También con todos estos problemas significa, como he dicho muchas veces, como vosotros no creías, esta plantilla es muy buena. Reivindicativo, Carleto, sobre la plantilla. Todos los, la gente de mala fe o de poca fe, vamos a decirlo así de claro, que no creíais en la capacidad de esta plantilla, que decíais que estaba descompensada, que faltaban muchos hombres, pues aquí, zasca, en toda la boca, daros cuenta de que la cosa funciona perfectamente y que yo sabía que era una plantilla muy buena. Bueno, aquí tapa bocas también a todos los que especulaban con que Carleto se había quejado de que le dejaban una plantilla muy corta y que bastante hago con lo que me dais. Pues no, ya veis que está muy contento con lo que le han dado, muy contento con la plantilla y yo también os comenté al principio de la temporada que a mí esta plantilla sobre el papel me parecía mejor que la del año pasado. Y que por tanto, si medíamos altas y bajas, la verdad es que esta plantilla era incluso más versátil porque encima tenían mejor experiencia todos los jóvenes, ya estaban un año más maduros y podían trabajar mucho mejor y dar y rendir a mucho mayor nivel. Habéis hablado mucho de la cantera, que no juega, que no juega. Ahora es el momento que tenemos que aprovechar también de la calidad de la cantera. El trabajo que está haciendo Raúl es un trabajo fantástico. Llegan jugadores listos de la cantera para jugar con nosotros. Obviamente tengo que dar prioridad a los que han jugado menos, como han sido Brahim en los últimos partidos, como Lucas Vázquez, como Frank García, que no han jugado mucho. Pero estoy tranquilo porque los que están en la cantera están listos para jugar con nosotros. También el tema de la cantera. ¿Os quejabais de que no uso la cantera? Pues aquí está. Uso la cantera. Ya sabemos que Carleton esto es un poco de la política de los hechos consumados. Cuando no me queda más remedio es cuando los uso y aún así establece las prioridades. Los tíos de la primera plantilla van a tener prioridad para jugar sobre los canteranos. Aunque entiendo que habrá puestos que son prácticamente especialidad. Y no vas a poner a Lucas Vázquez de medio centro o de portero si se te lesiona a Lunín. Será que vas a poner a alguien que esté de la cantera en esa posición. Pero entendiendo lo del tema de old school, la vieja escuela que siempre trabaja Carleto, con este tipo de prioridades. Pero mira, elogios para la cantera. Eso también es interesante. Como diciendo, no necesitáis ver a los canteranos entrenando con el primer equipo. Porque ya Raúl me los tiene muy bien preparados, listos y en perfecto estado de revista para cuando necesitemos echar mano de ellos. Lo de Simeone es un caso especial, como lo ha sido de Ferguson en el United, como lo ha sido de Ben Gaird. La vida de un entrenador en un club es mucho más corta. Entonces, enhorabuena a Simeone que es capaz y ha sido capaz de estar tantos años en un club. Aquí pretendían, dardito envenenado, ya os digo que las lanzaban con curare y cervatana, que diciéndole, mira, Simeone ha renovado, va a cumplir 15 años en un club. Le gustaría a usted estar así 15 años en un club, como tratando de meterle la pullita. Y se la ha sacado, pues con la solvencia y elegancia que caracteriza a este tío, creo que él va sobrado de ambas cosas, ¿no? O sea, sí, esto es un caso atípico, lo de Simeone, lo de Beckner, lo de Ferguson en el United y felicito a Simeone. Si dependiese solo de ti, ¿tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada? Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta, distinta. No puedes asegurar que vas a seguir la próxima temporada. Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta. ¿Usted intuye que el Real Madrid le puede ofrecer la renovación? ¿Me puede repetir? Que si usted tiene la sensación de que en los próximos días, semanas, el Real Madrid le puede ofrecer la renovación. Yo vuelvo al principio de la temporada, que no hablo de mi futuro. Como veis, total y absoluta tranquilidad. Cuando le decían lo de Simeone, no cae en la trampa, felicita a Simeone. Y cuando le preguntan a él directamente, te doy la oportunidad de hacer otra pregunta. A ver, ¿me puedes repetir? Me hago el bobo aquí un ratito, como que no te he entendido. Repite, pum, zasca, aparta la pregunta. Pero con muchísima tranquilidad. Y ya habéis visto al principio la bromita que hizo con lo de que, cuando dice que Carvajal le renovaría porque es el mejor entrenador para el Real Madrid, dice, tiene razón y hemos llegado a un acuerdo para presionar para la renovación conjunta de ambos, a mí me está baruntando la intuición de que a lo mejor ya han iniciado estas conversaciones con el Madrid y están cercanos a entenderse, a que las partes lleguen a un entendimiento total en lo que quieren del uno y lo que quieren del otro. Tengo esa impresión porque eso es lo que me transmite Carleto con esta tranquilidad y este sosiego y este buen saber estar. No es normal en un entrenador que acaba de tener dos bajas adicionales importantes como Camavinga y Vinicius después de un parón, que tiene bajas de larga duración como la de Courtois o la de Militao, que no ha podido hacer debutar a Arda Guller, que ha tenido también a Ceballos casi toda la temporada muy tocado por la lesión, en fin, que no parece un tío que tiene ocho bajas que tratar de lidiar con ellas. Transmite una tranquilidad y un positivismo impropios de alguien en esa situación que es la que tiene él ahora. Perdona, tiene que ser en italiano o en español. En italiano o en español. ¿Estamos aquí? A ver. Puedo traducir para ti. Gracias, señor. A veces los jugadores británicos struggle a adaptar cuando llegan a España. ¿Cómo ha adaptado Jude Bellingham a la cultura en España? Habéis entendido todo. Que los ingleses tienen, a veces, han tenido dificultad acostumbrarse a adaptarse al fútbol español, como Bellingham ha sido capaz de adaptarse. I think Bellingham is really intelligent, professional, serious, mature. The most important part is a fantastic player. Bellingham es inteligente, lo sabéis ya, inteligente, maturo, maduro, muy serio, muy profesional. Un gran jugador de fútbol que se puede adaptar con facilidad a cualquier país. Lo habéis visto, el nivel de relajación es tal que se pone a hacer bromas incluso sobre qué puede traducir. No te preocupes, que te piden aquí que los hables en español o en inglés. No hace falta ni que haya traductor. Yo lo traduzco, yo estoy aquí. Como os digo, le noto relajadísimo, quizá incluso en exceso. Pero yo tranquilo, mientras me transmita esta buena vibra, yo feliz de la vida. Y para terminar, ha matizado el asunto de la portería. Si os acordáis, después del partido contra el Cádiz, en la rueda de prensa, dijo aquello de que en cuanto Kepa regrese de la lesión, volverá a ser el titular. Y estas declaraciones a muchos nos parecieron bastante criticables. Yo, de hecho, las critiqué muchísimo porque sabéis que soy un amante de la meritocracia. Yo creo firmemente en que la competencia hace mejores a los jugadores, a las empresas y a todo. A los equipos también. Si tú compites contra grandes equipos, vas a terminar siendo mejor porque te exiges mucho más para poder ganarles. Y la competencia interna dentro de una plantilla también siempre me ha parecido muy interesante porque esa tensión hace que los jugadores que estén compitiendo por un puesto pues traten de ser mejores y mejorar cada día. Y cuando tienes roles muy asignados, muy claros, cuando el titular se cree dueño del puesto y el reserva entiende que es reserva, los dos descuidan un poquito su rendimiento y ha decidido matizar estas palabras. El día que vuelve Kepa va a competir el puesto o la posición con Lunin. Esto es lo que se ha ganado Lunin jugando muy bien en los partidos que ha jugado. Ahora, competencia. Esto es bueno para nosotros porque tenemos dos porteros de gran nivel que puedan aportar cada uno con sus calidades al equipo. Ya lo veis, un Carleto muy relajado, muy tranquilo y que encima es capaz de rectificar. No le duele en prenda, admitir que a lo mejor se ha equivocado en unas declaraciones y matizarlas hacia el camino correcto. Ahora lo que me interesa es conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece ver a Carleto así tan relajado? ¿Lo esperabais? ¿Creéis que debe mostrar mayor tensión competitiva? ¿Que a lo mejor está excesivamente cómodo? Quizás sea porque ve ese calendario del Barça más complicado, de Barça, Gerona y Atlético de Madrid, que se tienen que enfrentar entre ellos. ¿Ves nuestro calendario un poquito más acolchadito y ve que se puede confiar en los que no juegan habitualmente? Me interesa conocer vuestra opinión. Dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo. Si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!